Por los averintos de la sierra Allá en los parajes más remotos Dicen que vive el caballo loco No conoce freno ni la sierra Cuenta los que saben de su historia Que el caballo se escapó de un sueño Un sueño de volviendo un pisionero Se sienta y se escribe y es eterno Caballando se siente feliz Balanzando un gol por la nariz Con la furia como un resplandor No conoce amo ni señor Allá va el caballo loco Vive en un eterno paraíso Ando alucinado alto un tizo Así es como pasa el día a día El caballo loco en su manía Diciendo que toca contemplar Si una criatura sideral te deja de cara si lo ves Se dice que un aurador azul lo rodea con otro esplendor Que nada es igual a su fulgor El caballo loco es invisible Para los traidores y los necios Para los que sueñan como el indio El caballo es mucho más que un sueño Y si no te toca contemplar Si una criatura sideral te deja de cara si lo ves Se dice que un aurador azul lo rodea con otro esplendor Que nada es igual a su fulgor Dicen que lo pare un sueño en llamas Cumple la fusión de un fuego eterno Vuelve su dorado por la vida No lo ves si no sueñas despierto Cargándose siete feliz Balanzando un mojón por la nariz Con la eforia como un resplandor No conoce a Monique señor Allá va el caballo loco Allá va el caballo loco Allá va el caballo loco Miren al potro más loco Allá va el caballo loco Miren al potro más loco Allá va el caballo loco Miren al potro más loco Miren al potro más loco Ay, ya va el caballo loco